Queremos llegar música que sea de tu agrado. Bienvenidos todos ustedes, usuarios. Jesucristo no es Hijo de Dios, es un extraterrestre, es un experimento de todo esto de la salvación de la humanidad. Saliendo de las fiestas temporoespaciales, me entregué a las ondas gravitacionales. ¡Más allá no! ¡Abandonado! Explosión de estrellas, Ya me llevo al pasado y con este islote incomunicado Haciendo abandonado Haciendo El futuro es un VHS con publicidades de los noventa Una flor de salame y queso, un horizonte estiloso de mares en venta Opera en 8 bits, el noticiario rural con pantallas de techo Y sentir la presión que se suma, se suma, se suma en el medio del pecho Acá en Santa Cruz del islote, cualquiera boquea, cualquier gilada La libertad de expresión como zanahoria es solo una carnada Tus ídolos se vuelven neonazis, mendigando algo de fama a los que lees en gran hermano Y rogás al destino por favor no neceser como todos los rostros que llevas tatuados Marciandos abandonados 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Méntime. 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 Y a veces me confundo inconsciencia y valentía. Me falta experiencia. Me falta experiencia en subir baja emocional. Pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. Mientras canto pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. En la ciudad de Guadalupe Rezo por inercia Con poca instrucción Quedé congelado en el cielo En vuelo Islas de plástico Clima de Bogotá El pasto de mis estadios Creciendo Un palco con inviteras Belleza Interpreto romances Apuesto cuanto más me desea Hoy el espejo Es tan raro Cruzarte en la casa Sentir que no me ves igual Y desesperar Deseo que me vuelvas a querer Y quiero que me desees De nuevo Quiero que me desees De nuevo Hay días en que no me sé cuidar Hay días en que soy mi heroína Hay días en que me despierta el miedo Y me adormece el miedo Hay días en que quiero navegar Hay días en que yo soy el río Todos los días son míos Hay días en que enfrento la verdad Hay días en que me sumerjo en fantasías Hay días en que pienso en el futuro Hay días en que no hay Hay días en que me quiero lamentar Por todo lo que aún no he perdido Todos los días son míos Todos los días Sí, al despertar La sangre se te contamina Sí, 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 sí Hay días en que puedo conectar Hay días en que no Lo que haría todas ya se engañar Hay días en que todo sigue igual Hay días que es peor Todos los días en que todo sigue igual Todos los días son míos Todos los días son míos Gracias por ver el video. 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 Gracias.